¿Qué tal? Antes que nada para recordarles que si el link de aquí de abajo de la descripción caduca el link del archivos y comunidad busquenlo directo en Facebook ya que luego caducan los links así que si no están y no me he dado cuenta de actualizarlo en Facebook busquen directamente Artemorfosis Archivos y Comunidad y ahí va a estar el grupo, ahí está el icono del grupo así les va a aparecer ahí van a tener que darle, ahí les debe salir el segmento que diga archivos y no está ahí va a estar en la flechita si les aparece una flechita ahí le van a dar en más opciones y ahí deben de estar archivos, ahí le van a dar en archivos van a descargar lo que voy a estar subiendo, ahí ya nada más van a seleccionar el archivo que quieran le van a dar y con eso tienen para descargarlo así de sencillo, recuerden si el link caduca pasense por acá directamente, directo al Facebook, busquen el grupo Artemorfosis Archivos y Comunidad y ahí lo van a encontrar, ya que andan por acá por el Facebook denle una visita a mi página oficial que es Artemorfosis, así como suena, ahí está, así les va a salir el icono, mi foto y ahí peguen un like en caso de que no tengan like, recuerden que acá subimos más trabajos no todo lo puedo subir a YouTube, aquí va a haber algunas fotos de procesos de los trabajos que también hacemos, que también les puede servir y para recordarles también que se suscriban al canal y le den a la campanita para que estén actualizados en cada video que subamos y pues ahora sí banda, vamos con los tutoriales antes de empezar el tutorial les tengo una noticia, un comunicado este sábado 4 de julio sí, sábado 4 de julio del 2020 voy a hacer un en vivo vamos a hacer un en vivo celebración de los 10 mil suscriptores del canal y nuevamente vamos a regalar cosas vamos a hacer un giveaway va a ser a las 8 de la noche hora de México, 8 de la noche hora de México, este sábado 4 de julio del 2020, si ustedes llegan a ver este video o este anuncio y ya no es ya pasó la fecha, bueno pues ya no va a tener importancia adelanten a este comunicado pero les recuerdo banda sábado 4 de julio 8 de la noche hora de México de 2020 vamos a hacer un en vivo ahí vamos a decir las dinámicas va a ser algo rápido se van a regalar dos o tres cosas por ahí que tenemos les adelanto para que sepan va a ser una pistola de D.Va de D.Va de Overwatch una máscara de Venom y los otros pues no sabemos aún va a ser sorpresa por ahí y otro detalle es que tal vez así que estén atentos tal vez vamos a incluir a Latinoamérica así que a nuestros seguidores de Latinoamérica ahora sí van a tener oportunidad de participar en este giveaway así que recuerden voy a subir otro video con más especificaciones en el transcurso de la semana pero para que de una vez estén enterados este sábado 4 de julio 8 de la noche de México vamos a hacer nuestra celebración y giveaway de 10.000 suscriptores del canal así que nos vemos banda bien aquí lo primero que voy a hacer va a ser sacar el molde para hacer la forma de la cara de bueno de la forma de la máscara de gas aquí estoy utilizando el molde que ya les he mencionado antes el busto de unicel que está más o menos a la medida de mi cabeza esto se lo van a brincar bueno si quieren hacerlo ustedes mucho mejor para que aprendan a hacerlo pero este molde ya es el que les voy a dejar en el grupo de artemorfosis archivos y comunidad este molde ya se los voy a dejar ahí en pdf ya nada más para que lo impriman y ya va a tener la forma de la máscara ya que la máscara de gas tiene cierta forma si le ponen atención que es así como tiene como que está medio trompudita por así decirlo así que esto es lo que saqué aquí aquí nada más les voy a dejar el proceso para que pues lo vean y les sirva para algún otro proyecto que quieran hacer como les he dicho siempre traten de aprender a sacar sus propios moldes para que no tengan que depender de pdf externos ya que luego no los suben o los pierden así como yo que luego he perdido algunos por ahí no se los he podido subir pero bueno ahí les dejo el proceso más o menos para que se den una idea para futuros proyectos que tengan vean cómo se hacen aquí estoy utilizando plastilina normal plastilina común no es de la de profesional de esculpir es plastilina común que venden en las papelerías la estoy poniendo sobre mi busto sobre el busto que tengo ahí de la cabeza y sobre ella estoy empezando a moldear la forma que quiero obtener como antes les he comentado solo voy a trabajar con la mitad de la cara no es necesario hacer todo con la misma mitad voy a sacar toda la forma ahí le estoy dando la forma que debe de tener la parte resaltada de como de las cejas la parte como de la nariz de la boca todo lo que debe de ir resaltado ya después le voy a aplicar la cinta que va a ser con lo que voy a sacar el molde y ya eso lo voy a pasar a papel les dejo un poco del proceso y ahorita continuamos y Gracias por ver el video. 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 Les repito esto es para que ustedes si van practicando, si van intentando sacar sus propios moldes, sepan como deben de hacerle, es aquí ya realmente no importa para hacer la máscara, la máscara de gas. Este es el patrón que les dejo en el grupo de archivos, ahí ya nada más lo van a descargar, ya no van a tener que hacer todo esto, pero por si les interesa aprender a sacar sus moldes, por eso aquí les dejo todo este proceso. Bien, a partir de aquí, ahora sí empieza lo que ustedes deben de hacer. Es equivalente a que descarguen el molde, a que descarguen el formato en el archivo, ya esto es lo que ustedes van a tener, deberían de imprimirlo, ya van a tener su hoja. Y esto es lo que van a recortar, esa parte, esa pieza es la que está subida en PDF al archivo, al grupo de archivos, ya nada más lo van a recortar. Van a recortar los espacios que están ahí, y esta es la parte que vamos a pasar a foamy, a la goma eva, hay que hacerla dos veces, recuerden que trabajamos de forma espejo, izquierda o derecha. La parte del ojo sobre el molde la marqué así a mano, al aire, pero ya a la hora de pasarla bien aquí, la estoy trazando con algo más exacto, para que, ahí utilicé una cinta, para que me quede más exacto. Aún así, esto ya no lo tienen que hacer ustedes, porque ya viene el formato con esta marca, ya viene el círculo exacto para que lo puedan recortar. Bien, ahora la vamos a pasar a la goma eva, aquí estoy utilizando goma de 5 milímetros, foamy o goma eva de 5 milímetros es la que estoy utilizando, y vamos a hacer dos piezas de esta. Bien, ahí ya las tengo, ya las pasé, ahora sí, vamos a recortar las ambas piezas. Y bien, aquí ya las tengo recortadas, listas para empezar a trabajarlas. Antes de pegarlas les vamos a meter calor, esto lo mencioné en el tutorial de cómo usar el pepacura, que siempre es recomendable a las piezas antes de pegarlas, antes de empezar a unirlas, calentarlas para darle un poco de forma, la forma que va a llevar, para que no esté totalmente rígida, para que no esté totalmente plana. Si no tienen pistola de calor, pueden hacerlo con un encendedor, también ya les he enseñado cómo hacer eso. Pasar el encendedor superficial sin que se quede fijo sobre una sola parte, ya que si no quemaría el foamy. Pasar el encendedor rápido por todo lo que es el foamy que vamos a trabajar, para que se caliente y para que esté un poco moldeable. Ahí está, ahí pueden ver que ya más o menos le di forma, ya no está totalmente rígido. Esto lo vamos a hacer con ambas piezas. Solo recuerden que la siguiente pieza debe de estar doblada hacia el lado que debe de llevar, hacia el lado contrario. De forma que al momento de unirla, ambas piezas estén en igual dirección. Bueno, deban de tener la dirección. Y ahora sí vamos a pegar, recuerden yo utilizo este pegamento amarillo, es cemento, pegamento de contacto, es de color amarillo, es del tipo 5000. Ese es el que uso para pegar siempre las piezas, pega bastante bien. Deben de aplicarlo y dejarlo secar unos segundos, unos 60 segundos al natural o si es con secadora, unos 30 segundos. La ventaja de este pegamento es que cuando ustedes unen las piezas queda bastante bien pegado y casi casi hace que desaparezca la unión. Así que por eso siempre les recomiendo este pegamento, aparte de que también es bastante flexible y no se despega, es bastante fuerte. Así que vamos a aplicar el pegamento en todo lo que es las uniones, los cortes que hicimos, el que va por encima del ojo y el que va cerca de la barba. Y por la parte de en medio para unir ambas piezas. Y por la parte de en medio para unir ambas piezas. Y por la parte de en medio para unir ambas piezas. Y ahí ya está unida en ambas partes, ya tenemos la forma de la máscara. Vean cómo debe tener esta forma así como de Alien. Es por eso que tuve que sacar el molde en plastilina para poder obtener la forma correcta. Ahora sí pongan mucha atención porque aquí se termina la parte buena, la parte amable del tutorial. Que fue lo que les di, que eso lo van a poder descargar en el grupo de archivos. A partir de aquí si tienen que seguir de su propia cuenta siguiendo las instrucciones que les voy a decir. Para poner la parte de los ojos, la parte de la mica, vamos a utilizar pues una mica transparente. Aquí yo estoy utilizando las que se utilizan para enmicados. Solamente que no tienen enmicado nada. Pueden ir a cualquier papelería y decir que les vendan mica. Ya ven que viene tamaño carta, tamaño oficio. Que les vendan la mica ya calentada, ya preparada. Pero que no quieren nada adentro, que no quieren nada enmicado. Solamente que les vendan el plástico. Ya se los van a dar así en transparente. O si no, más fácil también. Yo porque con esta queda totalmente plana y me ocupo para varios trabajos. Por eso es que la pido o la compro así. Pero si no, ustedes pueden utilizar también alguna botella de refresco. De estas desechables que vienen transparentes. Pueden ser una de 2 litros, de 3 litros. Que traen bastante plástico. Que pueden utilizar plástico transparente. Ya nada más es cuestión de que le quiten las etiquetas. Y también pueden usar. Es casi lo mismo. Ahí la vamos a poner. La estoy sobreponiendo para recortar el tamaño que necesito. Marqué primero y ya con esa es la que voy a recortar. Estoy aplicando igual nuevamente el pegamento amarillo. Este es muy bueno para casos así. Que solamente va pegado por la orillita. Este pega bastante bien los plásticos. Igual la goma, la goma eva, el foamy. Así que este se los recomiendo mucho también para esto. Ya que luego es delicada esta parte de los ojos cuando son micas o así. Porque son muy delgadas. Y también tenemos que procurar no manchar las piezas. Ya sea la mica o ya sea la máscara. Por ejemplo ahí como pueden ver es muy delgadito. Solamente estoy aplicando en toda la orillita del plástico para no mancharlo. Y una vez que lo dejamos secar. Les digo que hay que dejar secar unos momentos, un minuto más o menos. El pegamento una vez que ya lo dejamos secar. Solamente lo vamos a sobreponer. A tratar de meterlo ahí en el espacio del ojo. Y va a quedar perfectamente pegado. Y va a quedar perfectamente pegado. Ahí está. Ahí ya pegamos uno. Misma operación para el otro lado. Y listo. Ahí ya tenemos ambos ojos pegados. Ahora vamos a seguir con los detalles. El detalle que lleva alrededor. Normalmente todas las máscaras de gas llevan como un contorno. Un contorno al ojo, al lente. Parecido como lo que hicimos en el Doctor de la Peste. Aquí nuevamente vamos a hacerlo. Vamos a utilizar nuevamente foamy goma eva de 5 milímetros. Y vamos a recortar una tira muy pequeña, muy delgada. De más o menos unos 3 milímetros. Va a tener unos 3 milímetros de ancho la tira que vamos a hacer. Y vamos a recortar dos para ambos lentes. Bien, aquí ya las tengo recortadas para que el corte, para que la tira no quede con el corte así como está ahí. Que quede cuadrado, que quede tan, tan marcado el corte del cúter. Le voy a dar forma, le voy a dar forma tubular con el dremel, con la lija del dremel. Le voy a ir dando la forma para que quede así más en forma redondita. Que no se vean los cortes. Si ustedes no tienen dremel, pueden, ahí está. Miren, así debe de quedarle. Forma más redondita que quede como un tubito. Si ustedes no tienen dremel, pueden hacerlo con foamy moldeable. El foamy moldeable lo consiguen ya casi en cualquier papelería. Igual van a hacer una tirita. Le van a ir dando forma, de forma tubular. Lo largo que necesiten y lo van a dejar secar. Y eso va a ser lo que pueden poner alrededor del lente. Si no lo quieren hacer de esta forma, también otra forma que pudieran hacer. Igual sería recortar la tira de goma eva, la tira de foamy. Y para quitar esas orillas así tan marcadas del cúter. Esas orillas cuadradas. Lo que pueden hacer es ir quemando toda la orilla con un cautín. El cautín que se utiliza para soldar. Solamente tengan mucho cuidado. Tendrían que pasar el cautín por toda la orilla. Igual de forma un poco rápida. No dejarlo para que no lo vaya a quemar. Y también dependería mucho el cautín que utilicen. Ya que hay de muchos watts. Hay de 30 watts, de 40 watts, 60 watts, 50, etc. Va subiendo. Yo les recomiendo entre 30 y 40 watts. Que el cautín sea entre 30 y 40 watts. Porque así les daría tiempo de ir quemando. De ir trabajando las orillas. Por ejemplo, actualmente conseguí uno que es de 60 watts. Y está bastante agresivo. Sí calienta bastante. La otra vez quise quemar algo. Igual para hacer un detalle. Y quemó demasiado. Tantito puse la punta y se lo llevó. Así que pueden hacerlo con cautín. Pero deben de tener en cuenta los watts que tiene el cautín. Porque si ya es de 60, si está bastante fuerte. Si va a estar bastante agresivo. Les va a quemar. De preferencia consíganse uno casero. De 30 a 40 watts. Y podrán hacerlo de esta forma. Si no, ya les dije. También foamy moldeable. Yo creo que sería la mejor opción. En caso de que no tengan el dremel. Y bueno, ya una vez que las tiritas tengan su forma tubular. Ahora sí, las vamos a pegar. Ya aplicamos pegamento en todo el contorno. De lo que es el lente. Sin mancharlo. Con cuidado. Para que no vayan a manchar el plástico. Y también aplicamos pegamento en la orillita. En una orillita de la tira del foamy. Y ahora sí, vamos a empezar a pegar todo alrededor. Y ahora sí, vamos a empezar a pegar todo alrededor. Y ahí está. Así debe de quedar. Misma operación para el otro lado. Vamos a aplicar lo mismo. Bien, ahí ya tenemos ambos lados. Ahora sigamos con otro detalle. Vamos con la parte del filtro principal. La parte de en medio. La parte de la boca. Aquí yo tengo este aromatizante de la marca Glade. Me sirvió perfecto como anillo al dedo. Yo siempre tengo de estos. Y cuando vi dije. Ah, este me va a funcionar. Así que les recomiendo. Pueden conseguir uno de estos. Si no, debe de haber varias marcas. Con la misma forma. Son de estos así pequeños. Que son como para el carro. O cosas así. Así que les recomiendo que usen de estos. Aparte de que valen demasiado baratos. Este en pesos mexicanos. Me costó 10 pesos. Demasiado barato. No llega ni a como medio dólar. Así que si no hay de esta marca. Pueden conseguir otra marca. Les repito. Yo este que encontré aquí. Este que tengo. Es de la marca Glade. Lo encuentran en cualquier supermercado. Es de estos aromatizantes. Ahí ya nada más le quité la etiqueta. Y también. Obviamente. Este ya lo tenía yo ahí. Gastado. Ya se había gastado el aromatizante. Ya no tenía nada por dentro. Traen como un gel. De hecho es la bolita. Color morada. Rosa. Que se ve ahí cerca de mis tijeras. Cerca del cúter. Eso ya está seco. Viene como un gel grandote. Que ocupa todo el espacio. Pero bueno. Este ya se había terminado. Si lo compran nuevo. Pues van a abrirlo. Se pueden abrir. Lo pueden abrir por dentro. Con unas tijeras. Ahí se ve de hecho el hoyo. Y este. Lo sacan. Y de preferencia. Lávenlo. Y déjenlo secar. Al sol. Porque si lo van a ocupar. Así totalmente nuevo. Con el. Con el aromatizante nuevo. Sin que se haya gastado. Si van a comprarlo. Nada más para esto. Va a estar bastante impregnado. El plástico. Y cuando ustedes se pongan la máscara. Se van a ahogar. De tanto olor. Digo. Es bonito el olor. Pero vaya. Si huele demasiado fuerte. Imagínense. Traer eso en la nariz. Totalmente. Nuevo. Ahí con el aroma al 100. Si los va a ahogar. Así que si van a comprar uno nuevo. Especialmente para esto. Abranlo. Sáquenle el aroma. Lávenlo bien. Con jabón. Con detergente. Y déjenlo al menos un día. Secar al sol. Para que pierda un poco el olor. Y no se ahoguen con. Con este olor que trae. Ahí ya metí. Metí la pieza. Si vieron. Si pusieron atención. Si no regresen. El video. Porque estaba yo hablando. Explicándoles esto. Metí la pieza. Y después por dentro. Apliqué el pegamento. Ahí lo estoy secando. ¿Por qué? Porque este pegamento. Como dice. Es cemento. O pegamento de contacto. Si lo aplico. Antes de meterlo. Ahí al hueco. A donde va a ir. No me va a dejar meterlo. Al momento en que toque. El plástico. Con el pegamento. El foamy. Ya no me va a dejar meter. La pieza. Así que. Es por eso. Que primero metí la pieza. Y ya por dentro. Apliqué el pegamento. Y después sequé. Para que ya se. Lo fijé. Donde yo quise. Y ya. Una vez. El pegamento seco. Ya se va a quedar ahí. Ya no se va a mover. Les repito. Si lo hacen. De la manera. Equivocada. Si ustedes aplican. Por separado. Al plástico. El pegamento. Y al foamy. Y después lo quieren meter. El pegamento. Ya va a tener. Ya va a estar al 100. Trabajado. Y ya no los va a dejar. Meterlo más. Se va a pegar. Enseguida. Al contacto. Y les puede quedar. Chueco. O no les puede quedar. Lo suficientemente. Adentro. Que debe de ir. Así que. Pongan atención. En esa parte. Bien. Ahora. Vamos con la parte. De los filtros. De. Que van a los lados. Recuerden. Que también. Hay muchas máscaras de gas. Esto puede ser opcional. Aquí yo le voy a hacer. Dos filtros. A los lados. Ustedes pueden hacer. Solamente uno. O pueden hacer ambos. Así como se los estoy enseñando. Aquí. O pueden hacer. Otra forma. Totalmente diferente. Ya nada más. Pueden utilizar. El. El patrón. Que les di. Que pueden descargar. Ahí en el grupo. Ese patrón. Es casi universal. Les va a servir. Para todo. Pero. Ustedes. Si buscan en internet. Máscaras de gas. Van a encontrar. Un montón de modelos. Que ustedes pueden ir variando. Aquí. Con las técnicas. Que yo les enseño. Pueden ayudarse. Para hacer diferentes formas. Pero bueno. Seguimos con la forma. Que yo les estoy enseñando. Vamos a hacer los filtros. De los lados. Igual. Nuevamente. Por seguirles explicando. Regresen el video. Para que chequen. Como saqué los círculos. Puse una cinta. Una cinta masking. Que tengo ahí. Con esa cinta masking. Saqué el contorno. Saqué el círculo. Que necesito. De ese tamaño. Lo voy a hacer. Y de ahí. Saqué dos tiras. Con una regla. Con el ancho. De una regla normal. Les repito. Ahí. Regresen tantito el video. Para que puedan verlo. Como saqué estas partes. Y ahora. Estoy recortando. La parte. La tapa. De una. De una botella. De refresco. De estos refrescos. Retornables. Estoy recortando la tapa. Bueno. La tapa. Junto con la rota. Ahí pueden ver. Desde donde voy a recortar. Vamos a utilizar. Estas partes de aquí. Vamos a recortar dos. Porque. Como les dije. Le voy a poner dos filtros. Si ustedes le quieren poner uno. Bueno. Pues solamente con una. Bien. Una vez recortados. Los vamos a centrar. Los vamos a centrar. En los círculos. Que recorté. Los que les dije. Que saqué. De la. De la cinta masking. Donde utilicé la cinta masking. De molde. Ahí está. Esos son los círculos. Recorté dos. Nuevamente. Es goma eva. De cinco milímetros. Foamy de cinco milímetros. Ahí centré. La parte esta. Del refresco. Que recorté. La tapa. La centré. Y la presioné. A manera de que me dejara marcado el foamy. Que me hiciera más fácil. Pintarlo. Ahí. Marcarlo. Y como pueden ver. De donde marqué. Después hice otro círculo por dentro. Le dejé de margen. Como dos milímetros. Por dentro. Al que yo. Al que yo había marcado. ¿Para qué? Para que entre a presión. La tapa. Para que entre a presión. El pedazo este de. De botella. Que recorté. Para que no me quede. No quede tan grande. El hueco. Y pueda entrar así. A presión. Ahí está. Ahí pueden ver. Que entra a presión. No entra totalmente así. Libre. Ahí solamente. Metí la tapa. Como pueden ver. Solamente es la tapa. La tapa rosca. El resto. El cuello de la botella. De donde va. Enroscada la tapa rosca. Ese quedó por separado. Ese no lo vamos a usar ahorita. Aquí estamos metiendo. Solamente. La tapa rosca. Lo dejamos. Más o menos. A la mitad. Metemos la tapa rosca. A la mitad. Y nuevamente. Hacemos lo mismo. Que la parte de la boca. La parte del aromatizante. Que les dije. Vamos a meter la tapa rosca. Y ahí. Adentro. Vamos a aplicar el pegamento. No lo vamos a hacer diferente. No lo vamos a hacer por separado. Porque si no. No nos va a dejar. Meterlo. Una vez que el pegamento. Este seco. Así que. Metemos la tapa rosca. Al foamy. Y después. Aplicamos el pegamento. Bien. Ahí ya está. La tapa. Ya está la tapa rosca. Pegada al foamy. Ya quedó bien fija. Y ahora. Vamos a ponerle. Pegamento. En las orillas. De ambas piezas. De ambos círculos. Recuerden que. Recortamos. Dos círculos. Esto va a ser. Para un filtro. Si. Ustedes van a ponerle. Dos filtros. Así como hice aquí. Bueno. Pues van a tener que. Recortar cuatro círculos. Ahí está. Ahí le puse. Pegamento. A toda la orilla. De un círculo. Ahora. Pegamento. A la otra orilla. Del otro círculo. Y ahora. La tira de foamy. Que tengo. Ahí a mi lado. Recuerden. Que la saque. Que la saque. Al ancho. De una regla normal. Ahí está. Ya ambos círculos. Tienen pegamento. A la orilla. Ahora. La parte que les decía. La que saque. A ancho de una regla normal. Le estoy metiendo calor. Para poderla doblar. Para que tenga. No esté totalmente rígida. Así aplanada. Para que tenga la forma circular. Ya que este va a ser. El que va. A enrollarse. En ambos. En ambos círculos. De foamy. En los que aplicamos pegamento. A este. También le vamos a poner. Pegamento. En la orilla. Ya que este va a ser. El que va. A enrollar. Y a unir. Ambas partes. Ahí está. Chéquense cómo. Y ahora sí. Una vez que. Las tres partes. Tienen pegamento. Vamos a empezar. A enrollarlos. Y a fijarlos. Deben de quedar. En la mera orilla. Ahí está. Chéquense. Debe de quedar. Totalmente. Exactito. En la mera orilla. Y el otro. Debe de quedar. También ahí. Vamos a aplicar. Vamos a aplicar. A pegar. A juntar. Los dos. Al mismo tiempo. La parte. Tengan cuidado en esto. Pongan atención. La parte de la tapa rosca. La parte que se va a enrollar. Debe de quedar por fuera. No la vayan a poner por dentro. Ya que. Yo me equivoqué. Ahí ya está editado el video. Pero no me di cuenta. La pegué. Y cuando vi. Había quedado. La parte de la rosca. Había quedado por dentro. Y lo tuve que volver a hacer. Así que tengan cuidado en eso. Pongan atención en eso. La parte de la tapa rosca. Debe de quedar por fuera. Y ahí poco a poco. Vamos a ir enrollando las piezas. Deben de quedar. En. Ambas orillas. Cada círculo. Así como está. Ya nada más el sobrante. Se lo voy a cortar. Y listo. Ahí está. En caso de que quede algún espacio. Alguna bolsita. Así como ahí. No importa. Lo vamos pegando. Lo vamos sellando. Como les digo. Este pegamento. Es muy manejable. Muy flexible. Así como también el foamy. Como la goma eva. Así que. Ahí está. Ahí ya quedó totalmente junto. Ya quedaron las piezas bien pegadas. Y ese va a ser nuestro filtro. Ahí está. El cuello de la botella. Ese es el que va a ir enroscado. Y este va a ir pegado acá. En la parte de la máscara. Nuevamente. Igual vamos a poner. Vamos a hacer un hoyo. Que nos quede más. Que quede más chico. Para que pueda entrar a presión. La parte de. La parte del plástico. La parte del cuello de la botella. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a meter. El plástico. El cuello de la botella. Y una vez adentro. Vamos a aplicar. El pegamento. Ahí está. Solamente lo presione. Para que me marque. El mismo. La misma orilla del plástico. Lo presiono sobre el foamy. Para que me marque. Y ya nada más le paso la pluma. Y ahí pueden ver. Que le estoy dejando. Nuevamente. Un margen. Como de 2 milímetros. Más chico. Que es lo que estoy recortando. Vean que ahí. En el cuello de la botella. Tiene también un plastiquito. Tiene como un tope. Ese también me va a ayudar. Le vamos a aplicar también pegamento ahí. Y me va a ayudar. A que quede fijo. Por ambos lados. Que quede pegado por ahí. Y que quede pegado también. Por la parte de adentro. Y ahí está. Ya tenemos ambos filtros. Bueno. Hay que hacer la misma operación. Para el otro lado. Desde la parte del filtro. Desde ir poniendo la rosca. Y ahí está. Así les debe de quedar. Les repito. Esto es opcional. Pueden ponerle un filtro. Pueden ponerle dos filtros. O pueden poner otra cosa totalmente diferente. Yo aquí solo les doy la idea. Ahí me la pongo. Y vamos a marcarle. Donde van a ir las correas. Ahí estoy separando. Dejando espacio. Para que libre mis orejas. Por eso me la puse. Y marqué arriba. Marqué abajo. Y le debe de pasar la correa. Por abajo. Y por arriba de mi oreja. Para que no me moleste. Aquí yo voy a utilizar correa. Correa de esta que usan para las mochilas. O para cinturón. Esta la encuentran en cualquier mercería. O en cualquier donde vendan telas. Ahí la pueden encontrar. Si no. Le pueden poner también elástico. Y bueno. Si lo cortan. Ya nada más quemenle las orillas. Porque si no. Se empiezan a deshacer. Se empiezan a deshacer los hilos. Solamente hay que cortarla. Y quemarle las orillas. Ahí me estoy midiendo. Que tanto necesito de mi cabeza. Igual ustedes van a tener que medirse. Para que no les quede tanto sobrante. Si no pueden. O no quieren. O no tienen. Para utilizar esta correa. Pueden ponerle elástico también. También lo pueden encontrar. En cualquier mercería. O en cualquier lugar. Donde vendan telas. Y el proceso va a ser exactamente el mismo. Bien. Una vez que ya tenemos las correas recortadas. Vamos a trazarlas. Donde van a ir pegadas. Aquí también le voy a poner una en medio. Ya que lleva. Normalmente siempre llevan una en medio. Y aquí para más rápido y efectivo. La vamos a poner cola loca. Super pegamento. Este que pega al momento. Pega así sin secar ni nada. Solamente aplicamos. Y pegamos. Ahí está. Esa es la de en medio. Y ahora vamos con la de los lados. Nuevamente la pongo. Sobre donde ya había puesto la marca de la medida. Y también nuevamente por dentro. Solamente trazo con la pluma. Para no aplicar pegamento de más. Para aplicar en el lugar exacto. Trazo con la pluma. Donde va a ir pegado. Aplico el cola loca. Y lo ponemos. Y ahí está. Al momento. Ya quedó pegada la correa. Y una vez puestas las correas. Ahora para poderlas poner. Para poderlas fijar. Para poderlas abrochar. Yo aquí estoy utilizando clips. Igual nuevamente clips. De los que parecen. De los que se usan en las mochilas. También los pueden encontrar. En cualquier mercería. O donde vendan telas. Aquí pueden encontrar estos clips de mochila. Ahí está. Vienen en diferentes tamaños. Yo estoy utilizando unos pequeños. Porque pues es para la cabeza. Para que no quede muy estorboso. Y solamente vamos a meter. La de un lado. Ahí ustedes van a ver cuál. Enseguida se ve. Uno va a quedar fijo. Que es el que pegué. Y el otro es el que va entrelazado. En la parte del clip. Vamos a poner dos. Para la de arriba. Y para la de abajo. Y la que va a ir en medio. La que va cruzada. A esa le voy a poner un velcro. Ahorita van a ver cómo la voy a acomodar. Ahí están las dos correas. Con su clip. Y ahora solamente la que pasa por en medio. Que pase por la correa de arriba. Solamente por la de arriba. Ahí está. Va a doblar. Ahí me voy a marcar un espacio. Ahí está. Ese es el que voy a utilizar. Y ahí le voy a poner un velcro. Ahí está. Ya lo marqué con gis. Tiene un poquito de sobrante. Le voy a recortar el sobrante. Y ahora sí. Vamos a pegarle el velcro. Igual se lo voy a pegar también con cola loca. Para pegado rápido. Solamente chequense bien. En qué posición. En qué lado. En qué dirección. Debe de estar cada cara del velcro. Para que a la hora de que ustedes hagan el doblez. Coincidan y peguen como deben de ir. Y así es. Y así es. bien aquí ya terminamos de trabajar la máscara de armarla ahora ya vamos con su acabado para rezanarle todos los espacios las partes de las pegadas aquí estoy utilizando este rezanador es de la marca comex la marca de pinturas comex se llama el rezanador se llama ok así así como vieron ahí en el vídeo y esa pasta es lo que voy a utilizar para rezanar los huecos la parte de donde unimos digo aunque quedó bastante pegado por el pegamento así como les dije de todos modos para que quede lo más lisa posible que no se vea casi ninguna unión y en la parte ahí de la unión de la el filtro este que va en la boca con la parte de la máscara ahí también ahí si nos quedó un buen espacio y esto lo vamos a rellenar con esto con el rezanador ahí no va a quedar ninguna marca le vamos a pasar a todas las uniones y una vez que esté seco esto seca rápido en 5 10 minutos máximo ya está seco ya lo podemos lijar una vez que esté seco le pasamos una lija delgada suave solamente para retirar el sobrante como último detalle en la parte de las correas en la parte de afuera de las correas le vamos a pegar un pedacito un cuadrito de goma eva aquí estoy utilizando nuevamente 5 milímetros y una tirita igual del mismo tamaño ahora ahorita van a ver más o menos cómo va a ser la tirita si pueden de 3 milímetros goma de 3 milímetros o si no de la de 2 milímetros la común o si no del mismo pedazo de la correa normalmente todas las máscaras de gas tienen así como que un clip de donde sale y donde va amarrada la correa esto es solamente ahí para darle el detalle ya nada más lo peguen ahí con cola loca ahorita les voy a mostrar cómo debe de quedar y esto lo vamos a hacer en los 5 puntos de donde salen las correas dos de cada lado y la parte que va arriba bien ahora sí ya ya rellenamos todos los huecos con el sellador y alijamos ahora sí vamos a empezar a sellarla y a pintarla aquí utilicé el pegamento blanco pegamento común este blanco de escolar este yo lo compro en imprentas es el que se usa para pegar blogs pero bueno es lo mismo pegamento blanco combinado con pintura acrílica pintura acrílica negra en caso de que vaya a quedar su máscara negra normalmente son negras bueno pues ya la pueden dejar así o si no desde un principio pueden mezclarle con el pegamento el color de la que del color que ustedes quieran el que le vayan a poner de todos modos ya saben yo siempre sello con pegamento blanco y pintura acrílica negra ahí está ahora sí le empezamos a dar la sellada ya de pintura normalmente tres manos para que quede bien ahí está y una vez dada las tres manos ya ahí está tenemos toda la máscara en negro les repito yo porque la voy a dejar de este color si ustedes quieren aplicarle otro color se lo pueden aplicar un detalle más para que los filtros no estén así tan tan secos tan negros tan simples como pueden ver ahí me di el contorno para ver si esta cinta métrica quedaba por adentro o sea me dejaba espacio todavía alrededor de los filtros y como si me sirvió voy a sacar dos tiras del ancho de esta cinta métrica también ahí me di el largo que tiene para que enrolle todo el filtro ya chequeé el largo y el mismo ancho de la cinta es el que voy a utilizar y voy a marcar dos tiras sobre qué sobre cinta masking cinta masking común solamente ahí arranqué el pedazo de cinta masking y sobre este estoy marcando dos tiras con la cinta métrica ya que le vamos a agregar un detalle a la parte de los filtros ahí está como pueden ver ya quedaron marcadas las dos partes las dos tiras en la cinta masking y ahora le voy a aplicar aerosol a aerosol amarillo es para hacer una franja para hacer una calcomanía que lleve la que lleve el filtro ustedes pueden aplicarlo del color que quieran yo aquí lo voy a poner amarillo que quede bien pintado les recomiendo más con aerosol ya que va a secar rápido y pues como es aceite se va a ver mejor bien una vez pintada la cinta masking una vez que haya secado el aerosol aquí tengo una cuadrícula de estas que traen letras y números para grabar es una plantilla si tienen de estas bueno pues pueden usarla si no igual también valen baratas en cualquier papelería las pueden conseguir y con esas ahí le vamos a poner una serie de números esto es totalmente inventado es para darle ahí un look más real a la parte de los filtros a la máscara vamos a grabarle vamos a pintarle ahí le estoy pintando con pintura acrílica con un pincel muy delgado para que quede bien sobre los sobre las marcas ahí de la plantilla y me estoy inventando una serie de una numeración x así como ustedes lo que le quieran poner y bien una vez que ya le hayan escrito lo que ustedes quisieron ahora sí vamos a recortar la tira con cuidado de no dañarla vamos a recortarla con el cúter aquí solamente pinte una que es la que les estoy mostrando pero hay que hacerlo dos veces en caso de que vayan a ponerle dos filtros recortamos y con cuidado retiramos la tira la que va a ser la calcomanía y la pegamos alrededor de nuestro filtro así como lo estoy haciendo ahí una vez pegada en el filtro si ustedes dejarán solamente la cinta masking ahí en lo más seguro es que se les va a despegar va a ir perdiendo su pegamento así que una vez que lo peguen échenle pegamento blanco así solo pegamento blanco directo el pegamento blanco ahí lo pueden ver manchado pero una vez que el pegamento blanco seca queda totalmente transparente no les va a manchar la cinta no les va a manchar lo que lo que hicieron no se van a correr las letras ni nada así que una vez que ya pegaron la cinta apliquen pegamento blanco a todo el contorno a toda la cinta para que quede ahí como encapsulado para que ya quede la cinta y no se les vaya a despegar si se levanta ahí tantito así como se está levantando ahí si se levanta tantito péguenlo bien y que el pegamento también entre en los huequitos que haya para que adhiera todo y les repito así con esto les va a quedar encapsulado va a quedar totalmente adherido la cinta al filtro y ya no se les va a caer ni se les va a despegar después mismo proceso para el otro lado si es que le pusieron doble filtro ya nada más déjenlo secar bien unos 15 minutos en forma natural y por último le vamos a meter un detalle de color al contorno de los lentes al contorno que hicimos ahí con foamy yo se lo voy a poner aquí en plata ustedes se lo pueden hacer dorado blanco del color que ustedes quieran o si lo quieren dejar en negro bueno se lo pueden dejar en negro igual les digo aquí le meto plata al contorno de los lentes para darle un resalte a esta parte y listo banda ahí está es todo lo que tienen que hacer para la máscara de gas ahí está terminada como último tip si ustedes le quieren meter luz les recomiendo estas luces se llaman led de hada la pueden encontrar en cualquier ferretería en cualquier electrónica perdón son muy prácticas solamente prenden ya pagan y es bien fácil acomodarlas ahí está les doy un ejemplo un tip de cómo pueden decorar la máscara metiéndole luz con estas estos leds que se llaman led de hada y así se vería su máscara pues ahí está banda compartan el trabajo denle like suscríbanse si no están suscritos y nos vemos en la siguiente banda chao